A menos de dos meses de la salida de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos, analistas coinciden en que los más afectados con esta decisión del gobierno de Managua son sus ciudadanos. Yo creo que quien pierde es Nicaragua en términos generales. Eso aumenta el aislamiento, se saca del sistema interamericano, eventualmente vas a tener problemas para conseguir créditos en el Banco Interamericano. No es inmediato, pero eventualmente sí. El próximo 19 de noviembre se cumplen dos años desde que formalmente Nicaragua inició su proceso de salida del organismo. Según la normativa interamericana, dos años después se hace efectiva la renuncia. Pablo Barahona, ex embajador de Costa Rica en la OEA, explica que Nicaragua se rehusó a regresar al organismo ante la negativa de la democracia del foro de reconocer su última reelección en la que se excluyó a la oposición. Si no se hace lo que ellos quieren, pues no están dispuestos a ceder frente al número de la mayoría, es decir, frente a la democracia, sino que tratan de exprimir de alguna manera las normas para darles una interpretación antojadiza. Sin embargo, el mandatario nicaragüense ha expresado en actos partidarios que la salida de la OEA se debe a una supuesta injerencia en los asuntos del Estado. Todos los querían tener allí a la fuerza. Y no hay pueblo que acepte imposiciones cuando tiene dignidad. Y el pueblo nicaragüense tiene dignidad y no acepta imposiciones. La Organización de Estados Americanos no reconoció la última elección presidencial de Nicaragua, en la que Daniel Ortega fue declarado ganador tras el encarcelamiento de varios candidatos opositores. Donaldo Hernández, Voz de América.